bien señoras y señores acabamos de recoger información que la hidroguía prácticamente ya ha sido programado para el día de hoy culminar aquí en santiago de caos y el día de hoy está saliendo con destino al norte peruano según nos indica y esto va a retrasar los trabajos que se tiene pendiente para cartario bien como el ingeniero julio alaio sugerente de medio ambiente de la municipalidad distrital de santiago de caos ingeniero la preocupación respecto a algunos sectores que no se habría concluido con el trabajo de mantenimiento de alguna red del alcantarillado que se encontraban averiadas si efectivamente mira como es de como es público ejemplo alcaldía ha hecho gestiones el gobierno local ante el ministerio de vivienda y construcción para que nos proporcione el hidroguía entonces con ese hidroguía nosotros lo hemos tenido por un paso más o menos de 15 a 16 días para hacer un trabajo de podríamos decir de limpieza de los canales de los de la alcantarilla debido a que durante mucho tiempo no se ha hecho un mantenimiento hemos encontrado sedimentos sobre todo también las grasas no como vuelvo a repetir que cuando se vierten a la alcantarilla encuentran a rasgos a rasgos detergentes y forman las famosas bolas bolas de grasa que atascan y no permiten que los suplentes descarguen en forma normal a la posa de oxidación entonces como vuelvo a repetir hasta el día de hoy se piensa el plazo en la cual el ministerio respectivo nos dio para poder hacer el trabajo de limpieza de nuestra alcantarilla no como quedan los puntos críticos aquí en cartabio y parte también de chiquitores si efectivamente mira tú sabes de que estamos ya a próximo a que las lluvias en estos días debe llover no y ya los expertos ya han anunciado de que va a ser una lluvia pues anormal no tal vez el doble de lo que nosotros hemos hemos soportado en último generado del niño entonces lo que está haciendo alcaldía es que se va a contratar no porque hay un dinero que el gobierno central ha destinado a los gobiernos locales para este tipo de casos entonces en el transcurso de la próxima semana creo que ya el alcalde está haciendo las sesiones respectivas ahí sí para alquilar un hidro y para terminar los trabajos que nos quedan acá en cartabio no en parte chiquitoy y los centros poblados no llámese santa rosas o manique porque tenemos que estar preparados porque imagínate tú si no si no limpiamos los canales de alcantarilla imagínate puede haberse un colapso no hay un colapso de desagüe imagínate aflorarían puede fluente con heces orines y el tipo de pandemia que se podía generar no y la municipalidad en dos oportunidades ha reparado esta hidro y si tengo entendido que la gestión anterior no se hizo ese abatenimiento el problema radica acá es que quienes hacemos uso no del alcantarillado a veces vertimos cosas que no debemos no introducirla ahí a lo desagüe que le llamamos no hay hemos encontrado trapos plumas no cierto sedimentos no porque el aceite cuando se enfría se forma como costra pues y las famosas bolsas de grasas que que te digo que se forma motivo por el cual también la gente la población debe educarse no el hecho de que sea un alcantarillado pues yo no voy a arrojar todo lo que a mí se me da la gana no solamente son cosas líquidas que tiene que disponerse no divertirse a esa alcantarilla bien para cuando ya se viene previsto reprogramar si efectivamente el día de hoy paramos lamentablemente paramos el día de hoy entonces estoy seguro que el miércoles o el jueves a más tarde la próxima semana no estemos ya reiniciando con ya con un hilo y ya donde el gobierno local va a pagar los servicios de esa maquinaria no muy bien algo más ingeniero que quisiera agregar informar no a la población lo que lo que quisiera decirle es que debemos prepararnos para esto no señores en el en el caso punto nuestro por decir por favor a la alcantarilla no agreguen cosas sólidas plumas trapos correcto los aceites también señores nosotros estamos recolectando los aceites hemos comenzado por los restaurantes por los comedores populares no para que para evitar que esos aceites lo vierta en la alcantarilla y nos crea graves problemas seamos responsables vecinos estamos a puerta de sufrir un una un evento climático extremo podríamos decir y nosotros debemos estar preparados muy bien